Con señales de profundo abandono y en un grave estado de salud, fue encontrada una persona indigente la mañana de este jueves frente al cementerio de Iquique, desde donde fue socorrido y llevado hasta un centro asistencial por personal del SAMU. El hombre de iniciales ALG tiene aproximadamente unos 60 años y sería de la ciudad de Valparaíso, desde donde habría llegado cerca de un año atrás. Alicia Latorre se percató de la situación y avisó de inmediato a carabineros. Él me llamó y quería trasladarse hacia acá, quería estar tranquilo en un lado, tenía frío, sí, le costaba subir, no, caminaba re poco. Y le ayudé a cambiarse para acá, porque aquí se quedó. Al parecer tendría una enfermedad en el estómago. Sí, cáncer. Sí, sí. ¿Y no hay alguna novedad de los familiares, de algún familiar? Un hijo que trabaja en los camiones de la basura, yo le avisamos con otra amiga, le fuimos a avisar, pero él dijo que no podía ayudarlo, que no lo podía tener, donde estaba viviendo, porque iba a ser un estorbo para él, que la gente no lo quería admitir, porque él ya no obraba por normal, sino que él obraba en una bolsa. Entonces todas esas cosas le iban a molestar en la pieza donde él estaba viviendo. Y yo pienso que ese no es un motivo para dejar a su madre botada en la calle. Yo estoy sufriendo más, yo pienso que estoy sufriendo más que el hijo. Hoy día lo encontramos con una sorpresa, que al momento de revisar un ruco y en el sector de la basura, encontramos una persona en situación de calle, el cual se encontraba en muy malas condiciones de desnutrición, por lo cual nosotros tuvimos que llamar al personal del SAMO, quienes concurrieron al lugar y van siendo retirados. Nosotros nos hemos dado cuenta por personas en abandono, nos hemos dado cuenta a la entidad que corresponde. Con la finalidad es decir, prevenir que le ocurriera algo más grave a la persona. Peter Toledo trabaja hace solo tres días en la labor de inspección municipal, y hoy le correspondió vivir una cruda realidad, que refleja un total desapego por conductas humanas esenciales, que tienen que ver con la dignidad de un ser querido. Me he encontrado con esta situación, que parte del proceso mandado por nuestro alcalde, de preocuparnos de la comunidad, de la ciudadanía, el proceso de fiscalizar los ruqueros, fiscalizar los locales establecidos, y en este minuto, en uno de esos procesos, en conjunto con las autoridades de la ciudad, carabineros, logramos pesquisar que había una persona literalmente botada y muriendo en el suelo, dejada por su familia, por eso también el llamado es a la comunidad, a todos a tomar conciencia con respecto a nuestros seres queridos, al hijo, que muy bien lo identificamos, que Juan, Juan, si me estáis escuchando, por favor, tu padre está muriendo, está botado en el suelo, no lo recibiste, por lo menos, hijo, preocúpate, es sumamente importante nosotros como autoridad, en nombre de nuestro alcalde, que la gente tome conciencia. El traslado hasta un recinto de salud para recibir cuidados básicos permite cuidar la vida del sujeto por un tiempo más, sin embargo, padecería un avanzado cáncer al estómago, del cual ya no tendría retorno, lo que es peor, estaría solo debido a que su propio hijo consideró que era un problema cuidar de su padre.